Es el centro eficaz para cuidar. Vengo desde Bávaro hace seis años a confiar mi salud en los doctores de la Clínica Universal de Salud. Tengo 20 años, estoy tratando con ellos, desde ese tiempo en adelante, después de Dios, el médico es el padre de mis hijos. Vine a hacerme una operación aquí a Universal de Salud, el servicio médico de cirujano que me atendió, muy profesional, muy amable. Mi familia y yo venimos a este centro, Universal de Salud, porque nos brindan el mejor servicio. Tengo más de cinco años sitiando a esta Clínica Universal de Salud. Después de Dios, mi salud la confío a los médicos de la Universal de Salud. Por la salud de hoy y del futuro.